¡Hola, mi reina! ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Le comieron la lengua a los ratones? ¡Hey! ¿Acaso no te enseñaron a hablar en la universidad? Me voy a mi casa ¿Te llevamos? No, me quedas cerca Ay, por favor, danos el gusto de llevar a una mujer tan hermosa como tú hasta su casa Espere, déjame ayudarla, ¿sí? Ven, aquí tienes Muchas gracias Tú eres una mujer muy hermosa Pero no te había visto antes por aquí Eres nueva en el barrio, ¿verdad? Sí, soy nueva Vivo a unas cuadras de aquí Perdón, pero ya me tengo que ir ¡Ey, ey, ey! No, espera, espera Mira Te voy a decir algo Mi nombre es Fernando Él es mi amigo Roberto Roberto Hola Ahora que ya nos conoces Nosotros te vamos a dar una aventura hasta tu casa Es para que llegues segura Sube No, gracias Pero mi mamá se va a enojar muchísimo si llego con extraños No te preocupes por eso que nosotros le explicamos, ¿ok? Además, vas a llegar muy segura Por favor, sube Está bien, gracias Mi casa queda al otro lado Tranquila Solo vamos a tomar un atajo No, es que no puedo llegar tarde Es que queremos hacerle a conocer el barrio Te vamos a dar un tour completo por todo el barrio Con una copita Para festejar nuestra nueva amistad No, muchas gracias Pero yo no bebo Por favor Es para celebrar a la recién llegada al barrio Es que La verdad que no quiero que mi mamá se enoje Porque huelo a licor Tranquila Porque no te va a oler nada Toma Aquí tienes Bueno Pero yo creo que el que me invita debería tomar primero Claro, claro Pero yo me voy a servir en otro vaso ¿Qué? ¿Pero por qué? Es para brindar todos Yo creo que nos estamos alejando mucho de mi casa Tranquila Por aquí vamos a llegar más pronto Toma Aquí tienes Salud Ay, qué torpe que soy Ensucié todo el vehículo Les dije que no era buena idea que me traigan No, no te preocupes Yo ahora mismo te sirvo un poco más No, no, gracias Pero yo quiero irme a mi casa Creo que estás siendo muy mal educada con nosotros Te estamos tratando muy bien Estamos siendo amables contigo Ya, ya, tranquilo Solo tiene que estar un poco preocupada Por favor, disculpa a mi amigo que es un poco impaciente Toma Aquí tienes Salud Muy bien Ahora sí me pueden llevar a mi casa Lo haremos Pero antes tenemos que hacer algo contigo ¿Qué cosa? Eso es secreto Ay, no No, no, no Me estoy empezando a sentir mal Me estoy mareando un poco ¿Qué le pusieron a esto? Ahora sí Aquí no ¿Entonces qué? ¿A dónde la llevamos? Conozco un lugar Ay, por favor Este lugar queda muy lejos Pero allí nadie nos verá Roberto No seas un miedoso ¿Quieres? No soy miedoso Soy cuidadoso Entiende que están investigando Ya, bueno, ya Vamos rápido a este lugar Rápido ¿Qué esperas? Espera Mira ¿Qué vamos a hacer? Yo me abajo aquí ¡Cállate! Solo cállate y déjame hablar a mí ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con ella? Mientras no se despierte todo está bien ¡Escónde la botella! ¡Escóndela! Buenas tardes, caballero Buenas tardes, oficial Licencia y matrícula Para Esto es un control Ayúdeme con su licencia y la matrícula ¿Qué hacen por esta ruta? Es un atajo Estoy yendo a la ciudad ¿Un atajo? Como es poco común que la gente circule por esta vía Por eso era mi pregunta La uso de vez en cuando ¿Por qué estás nervioso? Relájate, muchacho Relájate ¿Quién es ella? Mi novia Está un poco indispuesta La estoy llevando a su casa Ayúdeme, por favor Baje el vidrio de atrás ¿Sí? En ese momento quiero que bajen los dos del vehículo Sí, señor ¡Espera! No veo motivo por el cual debamos bajar Que se bajen es una orden Baje, caballero ¿Qué delito estoy cometiendo? Dígame, por favor Todavía ninguno Pero esto es un control de rutina Así que le voy a pedir que colaboren Y se bajen del vehículo Es una orden Que se bajen ahora Rápido, rápido De espaldas De espaldas De espaldas Señorita oficial Yo no quise actuar de esta manera Pero usted no sabe con el hijo de quién está tratando Solamente estoy cumpliendo con mi trabajo Pero me está haciendo perder mi tiempo ¡Está limpio! Él también está limpio Quédate ahí Señorita Señorita, ¿está bien? Señorita No le hable, no le va a contestar Ella bebió mucho en la fiesta Al parecer tu novia no está nada bien Bebió algo muy fuerte Deberías llevarla al hospital Sí, así se pone Cuando bebe demasiado Déjala Ya la voy a llevar a su casa No te muevas Pero la señorita no se ha movido Desde que llegaron Eso está muy raro Ábreme la puerta Para revisar si está bien No, de verdad le digo Déjenla en paz Que ya la voy a llevar a su casa ¿Y tú como su novio ¿Permitiste que ella llegara a ese estado? Yo soy su novio No su papá Déjenla en paz Que ya la voy a llevar a su casa Dije Entonces deme los nombres de la señorita Mejor le voy a dar los de mi padre Roberto Bastidas Es el fiscal de la ciudad Sí, ya estará complacido Porque le voy a contar la historia De dos policías que me detuvieron Sin ninguna razón Solamente estamos haciendo nuestro trabajo Y se lo agradezco Demasiado Pero necesito irme ¿Pueden dejarme ir? Claro Puede retirarse Pero para la próxima Cuide mejor de su novia Y para otra Escoge mejor los atajos Así será Así será caballero ¿Me retiran el cono? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Espera, espera Arranca rápido Arranca 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 si esperas Casi nos descubren Sí, mi apellido nos ayudó No hay que volver a tomar esta ruta Y tú no debes permitir otra vez Que tus nervios Nos vayan a delatar Discúlpame Pero tenía miedo De ir a la cárcel Ya, cálmate Vamos a terminar lo que empezamos ¡No! No, 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 no Ya nos vieron la cara Van a saber que fuimos nosotros Cálmate Deja de ser tan cobarde Vamos a mentir Vamos a decir que el Que la soltamos Y que se perdió No nos van a creer A mí me tienen que creer Yo soy el hijo del fiscal Creo que le has dado demasiado Le di la misma dosis Que usamos siempre Bueno, pues parece que la agarró Bájala ¿Estás seguro? No, ya sé Tengo una mejor idea Vamos a una de las casas De mi padre Donde lleva a sus amantes ¿Sí? Vamos, que espera Rápido, rápido Iba a ser nuestro amiguito de amor Uf, pero qué buena adquisición la que hicimos el día de hoy La verdad es que tienes un muy buen ojo Si no fuera por eso, hace rato hubiera dejado que un policía te llevara Oye, mejor cállate y comencemos a actuar Muy buenas tardes Buenas tardes, caballero ¿Quién le dio permiso a usted para usar el departamento? Mi papá es el señor Roberto Bastigues ¿Algún problema? Ah, mil disculpas, señor No sabía que iban a usar el departamento Me retiro, no lo moleste Se nos escapó Tranquilo No debe estar lejos Ha de seguir mareada ella todavía Te dije que era mala idea bajarla del carro Te lo dije A mí no me grites No me dejas pensar Se escapó Le va a encontrar a la policía Y tú y yo vamos a ir a la cárcel Que no La encontraremos Alto ahí Policía nacional ¿Eres policía? Sí Y les venimos siguiendo la pista desde hace varios meses A mí nadie me va a meter a la cárcel Yo soy el hijo del fiscal Tu apellido no te va a salvar esta vez Vas a ir a la cárcel Quédate quieta Mis compañeros van a venir pronto Fernando, trae la soga No Es policía Lo mejor es que nos vayamos aquí Cálmate cobarde Tráela Vamos a terminar con lo que empezamos No te vas a salir con la tuya Te lo aseguro Tú no te vas a olvidar de mi corazón Antes de empezar Quiero saber cómo se dieron cuenta De que éramos nosotros ¿No que eres muy inteligente? Tú deberías saberlo Yo soy muy cuidadoso ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Recuerdas a la chica del club? Pues ella grabó todo con su celular Y tenemos todas las evidencias Me atraparon Pero tú no saldrás bien librada de esto Piensa bien las cosas Mis compañeros están por llegar Roberto, dejemos esto así Vámonos ya Tú siempre fuiste un cobarde Tu amiguito también tiene algo de culpa ¿Qué? Sí Gracias a él te descubrimos Porque él se llevó el celular De una de las chicas ¿Cómo pudiste imbécil? No pensé que lo iban a rastrear Después me encargo de ti Ahora voy contigo mi amor No, 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 no Fernando, mira Tú tienes una oportunidad Ayúdame Yo te puedo dar menos años de cárcel Tú no la vas a ayudar A ti nadie te va a ayudar ¡No! ¡Al suelo! Policía Nacional ¡Levanta las manos! ¡Dije al suelo! ¡Al suelo imbécil! Esto no se va a quedar así Mi padre se encargará de todo esto Ustedes no saben con quién están tratando ¡Al suelo imbécil! Que tu padre está metido en serios problemas Muchos más grandes de lo que tú te imaginas ¡Mienten! Él es intocable No me van a tener ni un segundo más aquí ¿Ah, sí? Pues déjame decirte que resulta Que tu padre está siendo arrestado En este preciso momento Y no por algo pequeño Y no por fraude Por lavado de dinero ¿Sabes cuántas pruebas tenemos en contra de él? ¡Mienten! Eso es imposible Eso no puede estar pasando Tú y tus amigos van a pagar por todo lo que han hecho Ni tu padre los va a salvar Ahora, levántate y camina Que vas a pagar cada uno de tus Ven acá Ayúdame Tú también levántate Tú también levántate ¡Fernando, ayúdame! No permitas que pase esto No hay nada que pueda hacer Estoy acabado ¡Espere! Aún tengo algo que hacer ¡Esto es por todas las mujeres a las que les hiciste daño! Ahora sí vas a pagar por todo Ese golpe lo tenía muy guardado Así que ya está Vamos Ustedes no se saldrán con la suya Mi apellido todavía Tiene peso Vamos a ver cuánto pesa detrás de las rejas ¡Camina! ¡Camina! Alejandra ¿Estás bien? Sí, Paola Muchas gracias Ahora finalmente se puede hacer justicia Hiciste un gran trabajo Te arriesgaste mucho Ahora que esos dos van a estar encerrados Se van a cerrar algunos casos Sí, Paola De verdad Si no hubiera sido por ustedes Nada de esto hubiera sido posible Gracias por apoyarme en todo Siempre estamos cuando más nos necesitan Y sin ti no hubiera sido posible esto Ahora por fin Vamos a hacer justicias por todas esas personas Ahora sí podrán estar en paz Así será Hiciste lo correcto Aunque te arriesgaste mucho Pero lo hiciste Y bueno Ahora sí Estos dos van a pagar Vamos 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 Vamos